La Universidad Coctemoc presentó su programa Mundo Jurídico TV, que se basará en entrevistas a personajes como Malnio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes, al magistrado Luis Octavio Porte Petit y Santiago Crill Miranda, las cuales serán transmitidas a través del canal 26 del Sistema de Información y Comunicación del Gobierno del Estado. Al respecto, el rector de la Universidad Coctemoc, Francisco Martínez Briones, explicó que el programa de televisión universitario será conducido por el director de la Escuela de Derecho de la Institución, Edgar Arbea Damián, y tendrá una duración de media hora. Por su parte, el director general del SICOMA, Arturo González Orduño, informó que las entrevistas se transmitirán los martes a las 22 horas y todavía no se define si comenzarán a presentarse en 15 o 20 días.